Bueno amigos, bienvenidos otra vez a un vídeo de revisión de lo que es mi mochila. Como ya sabéis, aparte de la mochila como elemento contenedor de materiales, pues he decidido hacer diferentes vídeos sobre los tres elementos independientes de la mochila, que son el kit de iluminación, el botiquín y el kit de supervivencia. Y luego la mochila con los otros elementos que van dentro, pues ya hemos visto todo lo que había. Pero este vídeo precisamente habla de eso, de lo que es el kit de iluminación, que como os he dicho va aparte de lo que es la mochila y de los demás elementos. Bueno, básicamente he escogido un bolsillo mole de... no tiene marca. Lo compré en Amazon, un bolsillo mole de tamaño medio. Es como el típico utility pouch, pero de un tamaño quizás más reducido, más estrecho y un poco más alto, con una sola cremallera. Y bueno, la verdad es que... bueno, es sencillo y demás, pero para contener lo que yo quiero que contenga, pues me sobra y me basta. Como os digo, tiene un tirador con el que... pues bueno, abrimos el mismo. Y dentro vamos a ver qué útiles de iluminación llevo, pues para... para mi mochila de salidas cortas de unas horas, por si acaso. Como os he dicho, en este caso, y hago otra vez redundancia en lo mismo, me da igual multiplicar los elementos, porque no es una mochila de serer, ni es una mochila de 72 horas, ni es una mochila de nada. Es una mochila para ir a dar unas vueltas por el campo y tener la seguridad de que si necesito la linterna, voy a tener la linterna operativa, con pilas, y que en cualquier momento la puedo usar y que sé que me va a funcionar, ¿vale? Por eso llevo las linternas que llevo, el número de ellas que llevo, de baterías lo mismo y de marcas, pues lo mismo. Vale. Empezaremos diciendo, pues que de frontal llevo un True Night, el TH20, es un frontal de una calidad media, ¿vale? Hay múltiples vídeos de revisiones por internet, yo no lo voy a hacer, básicamente porque... Sí, yo, ¿por qué me lo he comprado? Porque vi una revisión de... Voy a hacer mucha propaganda en este vídeo de otros canales, porque la verdad es que hay muchos canales que me parecen muy interesantes. En este caso, lo enseñaba un chico que se llama Cerimar Supervivencia, y vi la revisión esta de este frontal y me gustó, y como es en baterías AA y solo lleva una, pues oye, me dije, Tate, este frontal lo tengo que pillar. Y aquí lo tenemos, el True Night TH20, me salió por unos 30 euros, 30 y algo euros. Luego, linterna principal, otra True Night, una Archer, la A2, True Night Archer 2A V3, con selector de modos, tiene 5 modos, creo, funciona con dos baterías AA, y también me costó unos 30 euros. Compré las dos cosas juntas, la linterna y el frontal, y salía por unos 60 y algo euros las dos cosas, y... bueno, creo que me... que por comprar las dos juntas me salía un poco más barato, no sé si me sacaron 5 euros de descuento, más o menos, ¿vale? Tenía que comprarlo porque en esta mochila no tenía nada para iluminar, a pesar de que tengo un montón de linternas AA, pero repartidas en las otras mochilas, y me gusta tenerlas todas montadas, ya sabéis que soy un perraco, o sea, en esto soy un perraco absoluto, no hago la lista y tal, no, no. Yo monto las mochilas perfectamente, las monto una vez, y ahí se quedan en sécula, seculorum, evidentemente antes de salir, reviso las cargas de las pilas, reviso las cargas, tal cual, pero que lista de la mochila no hago, no hago una lista de equipo, porque soy un perrazo, y a veces además las salidas las hago en plan, venga, me da la volada, y cojo la mochila y me largo, meto agua, cuatro bocatas y lo que sea, y me voy. Entonces aquí está el tema, sé que en cada mochila tengo el equipo para salir a hacer mis cosas sin pega ninguna. Continuamos, ¿qué más? Luego tengo esta otra linterna, es una Next Torch, la K2, creo que tiene un alcance, tiene tres modos, tiene estrobo, alto y bajo, el alto creo que son 110 lumens o algo así, el bajo creo recordar que son 25, y bueno, por el tamaño que tiene, que es compacta, 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 me pareció una buena opción, en cuanto a que con el clip, si os fijáis, si llevas gorra, te lo puedes poner en la visera de la gorra, y es casi como un frontal, ¿vale? Entonces pues bueno, casi no le añade peso a lo que es la mochila, y así tengo tres elementos de iluminación, más los dos que hay en el kit de supervivencia, que son cinco en total, pero bueno, los del kit de supervivencia no cuentan, yo, estos son los con los que trabajo, y me diréis, vale, y tres tipos de iluminación, también está pensado, en cuanto a las baterías, una pila al frontal, una pila la linterna Next Torch, dos pilas la linterna Archer, son cuatro en total, entonces, para solventar esto, llevo uno, dos, tres, paquetes, con cuatro pilas, para estrenar, o sea, no, no, no quiero, no voy a llevar pilas sueltas y tal, porque, primero, punto número uno, luego no sé cuáles están a media carga, cuáles no, es un Cristo, entonces, todo para estrenar, y listos, si las tengo que usar, las uso, y ya está, pero, todas a estrenar, dentro de las linternas, en estas dos sí, pero en esta ya no, porque, otra de las cosas que hago, es quitar las baterías, para que no se me sulfaten dentro, porque como os digo, no voy a estar, si tengo que estar revisando, todo mi equipo, cada dos por tres, me voy a volver loco, entonces, pues oye, a pesar de que ahora sí, sí que las tengo, porque son bastante nuevas, maradito, pues, no sé, ¿veis? este es el modo, el modo Firefly, luciérnaga, el segundo, el tercero, y el cuarto, que son creo 500 lumens, o, bueno, una locura, una locura, pues eso, básicamente este, es mi kit, de lo que sería iluminación, que como os he dicho, va independiente, y eso, pues bueno, sí, otra vez volvemos con lo mismo, duplicidad de material, bla, 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 lo paso yo por mis cojones, o sea, perdonad la expresión, pero estoy de listos, y de, y de biblieros, y de, y de gente, que se mete donde no la llaman, hasta, hasta la punta del ciruelo, entonces, yo sé lo que tengo que llevar, mmm, se aceptan evidentemente consejos, pero los consejos son eso, consejos, mmm, yo también daré un consejo a la gente, que es, eh, sin molestar a nadie, llevad lo que queráis, disfrutad, todo lo que podáis, siempre atendiendo a la seguridad, y dejaros de normas, y dejaros de historias, en cuanto a, ah, para qué vas a llevar esto, para qué vas a llevar lo otro, na, lo llevo porque quiero, porque puedo, y porque me da la gana, a partir de ahí, cada uno, que haga lo que quiera, si un tío quiere ir al campo, con tanga de leopardo, y, y camiseta, de logo del Doraemon, pues que lo haga, a mí, me la trae, al pairo, pues lo mismo que, me la trae al pairo a mí, pido que a los demás, se la traiga al pairo, lo que yo haga, así pues, bueno, llevo mis revisiones, hago mis técnicas, enseño mis cosas, evidentemente, para el que quiera, pues, que tome ideas, o no, y ya está, yo es que, me intento siempre, hacer críticas constructivas, el que me viene con críticas negativas, se puede ir directamente, ya lo digo, a la mierda, ¿vale? porque generalmente, suelen ser el típico amargao, que no ha salido en su vida, o que, de experiencia tiene, la única que tiene, es de comprar fosquitos, en la tienda, de al lado de su casa, pues eso, pues que yo hago lo mío, y ya está, aquí tenemos, el kit de iluminación, espero que os haya dado alguna idea, y nada, como siempre, se aceptan críticas, siempre y cuando sean, positivas y constructivas, y bueno, por lo demás, pues bueno, espero que os guste, si no os gusta, pues nada, me tiene que gustar a mí, y a vosotros, me da igual, si os gusta o no, ¿vale? Nada, un abrazo a todos, y nos vemos en el siguiente vídeo, y espero que os haya gustado, la charla, un abrazo a todos, adiós.